Cuando menos lo esperas, la vida te sorprende con cambios. Quiero que las cosas entre los dos vayan despacio. Pero a veces, los cambios llegan todos a la vez. También es mío, ¿no es cierto? Te presentas aquí después de desaparecer durante ocho meses y lo primero que quieres saber es si es tuyo. Descuido de amor. Me parece que yo soy el padre. Voy a dos padres. ¡Yo soy el padre! El miércoles por la noche en las 7 de Castilla y León Televisión.